Es la tomatina, nuestra fiesta nacional, todos los tomates al compás En la tomatina siempre te divertirán, un llor que garantiza felicidad En Buñol, un vecino la montó, lanzó el primer tomate y la lió Lo que se armó, tuvo gran repercusión, nuestro pueblo valenciano se consagró Qué bien me lo pasó aquí en Buñol, rodeada de tomates y de acción Lánzame el tomate y acierta por favor, esta fiesta me provoca el subidón Lá, 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 lá Lánzame el tomate y acierta por favor, así es la tomatina de Buñol Es la tomatina nuestra fiesta nacional, todos los tomates al compadre En la tomatina siempre te divertirán, Buñol te garantiza felicidad Qué bien me lo pasó aquí en Buñol, rodeada de tomates y de acción Lánzame el tomate y acierta por favor, esta fiesta me provoca el subidón Lá, 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 Lánzame el tomate y acierta por favor, así es la tomatina de Buñol, que bien me lo paso aquí en Buñol, rodeada de tomates y de acción. Lánzame el tomate y acierta por favor, así es la tomatina de Buñol, de Buñol. Es la tomatina nuestra fiesta nacional, todos los tomates al compás, en la tomatina siempre te divertirán, Buñol te garantiza felicidad.